Damas y caballeros, una nueva teoría está invadiendo internet y la gente está comenzando a hacerse una pregunta. ¿Qué ocurriría si Adam Sandler ha tratado de advertirnos de todo lo que ha ocurrido con el tema de Epstein y de todas las depravaciones que hay y pasan actualmente dentro de la industria de Hollywood? ¿Sí? Esa es una pregunta que muchísimas personas están haciendo y quiero que veamos un pedacito del video de Tom Hanks y el club del ojo morado que hizo mi queridísimo amigo Sol en su canal Expediente Z, una parte donde habla sobre este señor, sobre Adam Sandler. Resulta que ya hemos comentado en el pasado que el club del ojo morado es un grupo de famosos que siempre han aparecido con el ojo morado. Qué raro, ¿no? Muchísimos famosos por alguna razón aparecen con un ojo morado. Muchas personas aseguran y argumentan que esto es una especie de iniciación a un culto. ¿Un culto sobre qué? No lo sabemos. Pero bueno, resulta que aquí Sol nos muestra una serie de entrevistas de Adam Sandler donde dice cosas bastante perturbadoras. Atentos. Adam Sandler, quien en numerosas ocasiones ha contado anécdotas bastante extrañas. Yo creo que en la noche de la noche, si quieres, me diré, vamos, acabamos de hacer una serie de entrevistas de Adam Sandler. Ella está ocupada todo el tiempo. Lo sé, ella es la mejor hosta, pero... Ella es una persona. Y sus partidas son increíbles en su casa. Sí, sí, sí. Ella tiene las partidas, y ella hace buenas pizzas también. Ella hace buenas pizzas, sí. Ella hace buenas pizzas. Mmm, o sea, está diciendo que hay fiestas en la casa de Jennifer Aniston donde hacen muy buena pizza. Sí, pizza. Mmm. You've been to my house. We've had pizza. Do we love a pizza or what? We love a pizza. It's cute. It's so good. It's so much fun. These circles are friends that you guys have. You told a story about going and having pizza. They're Clooney's in Lake Elmo. Yeah, that's all it is to me. She's like, George and I, we're lovely to come in with her. Pizza. Oh, my God. That's right. How was the pizza? Was it good? What? He made it himself. Pizza was better than Clooney. Everybody made a certain kind of pizza. There's no pizza we didn't love. Something that he does. Five different kinds. Five different kinds or six different kinds of pizza. And I, Clooney. Pizza. Pizza. Sigan hablando de pizza. Mmm. Qué sospechoso. ¿Será pizza de verdad? ¿Será que están hablando de la famosísima pizza de Domino's? De Pizza Hut que nosotros conocemos? ¿O será algo más? ¿Será acaso un mensaje oculto? ¿Un mensaje secreto? Sigamos. Como puedes ver, Adam Sandler frecuentemente relata sobre fiestas de pizzas y anfitriones de estas fiestas. Algo que sí, tal vez pueda ser solo un chiste, pero creo que a cualquiera le parecerá cuanto menos extraña tanta recurrencia e insistencia en que esas fiestas son de pizzas y que cada quien lleva una pizza a la fiesta. Mmm. Mmm. Interesante, ¿no? Sobre todo sabiendo cómo se mueve esta industria de Hollywood, sobre todo siendo conscientes de todo lo que está ocurriendo allí, me pregunto ¿qué será esa pizza? Mmm. A ver, ustedes saben que estas personas, los amigos de Epstein, estos personajes bastante macabros utilizan ciertos términos. Y no, y obviamente, pizza puede ser una palabra clave que en realidad no estén hablando de pizza, sino que estén hablando de otra cosa. Como por ejemplo, personas de baja estatura. Tú sabes de qué estoy hablando. Personas de una edad bastante pequeña, bastante baja. Quizás de eso es lo que se estén refiriendo cuando hablan de las pizzas. Insisto una vez más, este es un lenguaje que se conoce bastante. Las personas que saben mucho de cómo funciona internet y de todo esto son plenamente conscientes de que cuando hablan de pizza, en realidad muchas personas no se refieren a pizza. Como por ejemplo, en español muchísimos utilizan la terminología caldo de pollo. Y cuando hablan de caldo de pollo, no están hablando de caldo de pollo, sino de otra cosa. Mucho, pero mucho peor. Entonces, resulta chicos que de estos días hemos nosotros hablado de lo que ocurrió con Jim Carrey. de cómo se ha vuelto a viralizar este momento que pasó hace como 10 años aproximadamente, en el cual Jim Carrey fue a un show de Jimmy Kimmel y empezó a hacer esto. Recordemos porque, ojo, esto es muy importante, ya que se va a relacionar todo. Atentos. Oh, ojo, ¿qué? Ojo, ¿qué es lo que es? ¿No sabe lo que eso es? ¿No sabe lo que eso? No, no. No, Jimmy Fallon no lo sabes. David Letterman no lo sabemos. No, no. No, no. All the comics and show business don't know what this is. Vale 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 Pero si seguimos viendo en esta foto, ¿quién está detrás? Jimmy Kimmel, el mismo hombre que lo estaba entrevistando aquí, está en el cumpleaños en la fiesta número 62 de Jim Carrey, con Adam Sandler. Y Jimmy Kimmel, les repito una vez más, qué interesante ver este tipo de cosas, cómo todo poco a poco se va conectando. Entonces yo me pregunto, ¿en esta fiesta habrán servido pizza? ¿O no? No lo sabemos. ¿Acaso Jim Carrey y Adam Sandler querrán advertirnos algo? ¿Querrán decirnos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en esta industria? No lo sabemos. Quizás cuando hablan de pizza puede ser que se esté refiriendo a una pizza de verdad. Puede ser que realmente, literalmente, Jennifer Aniston cocine pizza. Puede ser que eso sea una realidad. O puede ser que no. Entonces chicos, nosotros sabemos cómo funciona esta industria. Sea verdad o sea mentira. Sea una simple teoría de conspiración o no. Lo cierto es que la isla de Epstein es real. Lo cierto es que Harvey Weinstein cometió cosas terribles, atrocidades realmente espeluznantes. Y lo cierto también es que todos y cada uno de las personas involucradas en la industria de Hollywood lo sabían. Todos y cada uno de ellos eran conscientes de qué carajo estaba ocurriendo. Todos siempre lo supieron. Y muchos incluso. Que se venden como humanistas, progresistas. Como personas buenas. Como gente noble. Que nos dictan qué hacer y cómo hacerlo. Que son los dueños de la moral. Muchos de ellos fueron cómplices. Pregúntenle, por ejemplo, a Oprah Winfrey. ¿Por qué fue gran amiga de Harvey Weinstein? Qué pregunta tan interesante. ¿No lo creen? Pero bueno chicos. Todo esto es lo que ocurre en la industria. Estas son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué rayos ha pasado? ¿Por qué hay muchos famosos que tienen el ojo morado? Incluyendo a Tom Hanks. Interesante. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de Jim Carrey? Quizás esto era una broma. Probablemente. Quizás aquí nosotros estamos locos. Jim Carrey estaba bromeando. Quizás todos son amigos. Quizás cuando hablan de pizza. Las fiestas son de pizza de verdad. O quizás no. Pero bueno. Yo aquí simplemente les traigo la información. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que caballeros. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.